En relación con los precios de la energía, es verdad que estamos en estos momentos en un pico. Esperamos que a medio plazo, corto o medio plazo, esta acción disminuya, pero tiene un efecto evidente en el sector primario. Y yo creo que lo que debemos hacer es acelerar el proceso de transformación hacia la sostenibilidad, es decir, la utilización de energías renovables, ya sea la eólica o la solar, y básicamente esta última, en muchas de las explotaciones agrarias y ganaderas.